La ciudad se está preparando ya con temperaturas más adecuadas a la temporada estival. Como todos lo sabemos, el 15 de noviembre es la fecha en la cual el calendario marca que a partir de allí en adelante se pone en marcha la temporada de playas o por lo menos de solario y de los espacios que están frente a los espejos de agua en la ciudad de Santa Fe. ¿Qué es lo que va a pasar este verano? Así es, bueno, mirá, este verano ya la municipalidad abrió una convocatoria para tener oferentes, para prestar servicios en los distintos espacios que van a estar habilitados. Lo que nosotros decimos es que cuando empieza a ser este calorcito, ya las playas tienen gente. Sí, es gente que va a tomar sol. Va a tomar sol, va a tomar mate, va a pasear, va a caminar. Entonces lo que estamos pidiendo, y lo estamos haciendo ya, va a ser una década, es la incorporación de infraestructura. Que nosotros entendemos que esta campaña que se ha hecho de limpieza no puede ser espasmódica o un día nada más en todo el mes. Se tiene que sostener. Tenemos que sostenerla. El empleado municipal tiene que tener una brigada de playas en que en forma permanente el municipio tenga las playas en condiciones. Porque no es que el 15 del mes de noviembre la gente recién ahí empieza a ir. Claro. Va todo el año durante el invierno. Cuando hay días de calorcito también la gente practica deportes acuáticos. Exacto. Y bueno, necesitamos que la limpieza esté. Nosotros este año hicimos una campaña que se llamó Cubemos lo Nuestro, convocamos a muchos militantes a generar esta acción de visibilizar la importancia y la limpieza. Y esto debemos decirlo, el ciudadano tiene que colaborar, pero también tiene que estar más presente el municipio. Porque ¿qué faltan? Tachos de basura, faltan más bebederos, faltan sombrillas, faltan bancos en buen estado, falta infraestructura. Exacto. Entendemos que esta convocatoria es muy positiva, que ha hecho el intendente, que es para aquellos que puedan prestar servicios y puedan tener un espacio público para ofrecer desde un distinto refrigerio, ofrecer música, tener un lugar para sentarse, pero que también hay que tener servicios de playa. La verdad que este verano, primero que la laguna está baja, y segundo que el bolsillo está muy flaco. Y sí. Entonces creo que la opción va a ser claramente las playas santafesinas. Vamos a tener que tener una laguna limpia, una playa en condiciones para que la familia disfrute el verano. Es verdad, este verano puede llegar a crecer mucho la demanda de la playa. Sí, por eso también pedimos que haya duchadores, que haya agua, además de la laguna, que muchas veces hay zonas habilitadas que no son para bañarse, que son solario, como vos bien decías al inicio. Bueno, necesitamos que haya más equipamiento, más infraestructura, que aguas provinciales genere, digamos, las canillas o las conexiones necesarias. Lo que se pide no es caro. No, no es caro, es lo que estaba por decirte, son gestiones. Son gestiones y esto, nosotros presentamos un proyecto, se lo hicimos llegar al intendente, una parte de ese proyecto fue implementado, que son los bebederos, tenemos bebederos cuatro, dos en Costanera Oeste, dos en la Este, faltan en todas las áreas recreativas y en los parques y plazas, pero entendemos que visibilizando e insistiendo podemos seguir logrando alguna acción desde el municipio. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención cómo año tras año se va renovando este pedido, que medularmente es el mismo, pero quizás puede tener algunos matices año a año, pero lo cierto es que, digamos, se viene pidiendo infraestructura en un espacio en el cual Santa Fe primero lo tiene naturalmente, que es la Laguna Setúbal, y a partir de allí tener lugares que se pueden aprovechar mucho más de lo que se están aprovechando. Claro, Sergio, si nosotros queremos ser turística, primero tiene que ser zonas vivibles y disfrutables para los santafesinos. Para nosotros mismos. O sea, si no está en condiciones la playa, si no tenemos tachos de basura, si no tenemos sombrillas, si no tenemos prestación de servicio, hasta te digo, en área recreativa, y esto hay que hacerlo, hasta te diría más, en forma anticipada de noviembre, porque son lugares en donde el santafesino se encuentra. Claramente. Entonces creemos que hay que concesionar, hay que tener servicios para los santafesinos, para los turistas, pero claramente mejorar la infraestructura básica, que hoy el tema de baños, te voy a tomar un termo de mate. Sí, claro. Claramente tenemos que tener un baño en condiciones. Sin mal no recuerdo, había espectáculos en algunos lugares de la playa hasta el año pasado, con lo cual uno estima que en esa situación debe contar con la infraestructura necesaria. Y que tiene que ser accesible, que tiene que estar limpio, que tiene que estar abierto siempre, y que tiene que estar en condiciones para que pueda acceder hasta una persona con algún tipo de problema de movilidad, porque tampoco tenemos las rampas para poder, vos sabés lo que es bajar del espigón, tenés escaleras muy pronunciadas, no todas están en buenas condiciones, playa grande pasa lo mismo, entonces lo que estamos pidiendo es que este trabajo se planifique. Estamos en el mes de septiembre, quedan dos meses, tenemos que haber arrancado antes, pero bueno, más allá del tiempo, entendemos que lo que estamos pidiendo, que son cuestiones muy fáciles o muy simples de ensamblado, que estén claramente para que esta temporada... Que los públicos tengan visión. Y sí, que es lo de todo. Nosotros, ese proyecto que estamos viendo en pantalla, fue lo que hicimos con un urbanista, que intenta replicar y mostrar lo ancho, el ancho de nuestra playa, la laguna, y hoy debe ser más todavía, porque está muy baja. La necesidad de tener limpieza permanente, el municipio tiene equipamiento, tiene máquinas, debe utilizarlas con frecuencia, tener pasarelas o caminos para el acceso, para que personas con movilidad reducida puedan ir, tener baños, como te decía, sombrillas, mesas, bueno, todo lo que supuestamente una playa, digamos, con un potencial como el que tenemos nosotros tiene. Y nosotros lo que decíamos acá, tener módulos, que sean cuestiones que se puedan remover cuando no está la temporada. Que esto lo hemos visto también en otros lugares. Si vos te vas a Colón, Entre Ríos, decís, ¿cómo pudieron disfrutar del río Uruguay de la manera que lo hacen, con las condiciones que tienen? Bueno, ¿por qué nosotros no podemos...? Hay una fuerte impronta estatal ahí, claramente. Claramente. Claramente tenemos que, digamos, replicar o copiar del que hizo las cosas bien, amoldarlo a nuestra idiosincrasia, pero tener las playas en condiciones desde el día cero que el tiempo acompaña. Marcela, cambiamos de tema, pero no nos vamos de lo que tiene que ver con la ciudad de Santa Fe. Obviamente hay toda una situación que se despertó en los últimos días con el hogar que alojaba, de alguna forma, mascotas y que, obviamente, ha generado muchísima impaciencia por un lado, muchísima expectativa por el otro para ubicar a las mascotas que, en algún momento, claramente se quedaron sin hogar y se alcanzaron a ubicar unas cuantas, pero todavía se está pidiendo por la reubicación de otras tantas que no consiguieron un nuevo hogar. ¿Qué se está pidiendo desde tu banca? Nosotros le estamos pidiendo claramente, y salió aprobado en la última sesión, que haya una sede, lo que es la Casa de las Mascotas, que actualmente el municipio tiene, una que está atrás de los piletones del Parque Juan de Garay, que está ahí sobre el Obispo Gelaver. Pedimos que haya, a imagen de semejanza, una en el norte de Santa Fe. Porque los animales callejeros o semicallejeros, que muchas veces los vecinos acompañan o esos semicallejeros porque hay algún colectivo de personas, un grupo de gente que está dejándoles una cuchita en vía pública o alimento o bebida. Que se ocupa. Que se ocupa, que se ocupa. Y sobre todo el tema de la castración. Mirá, Sergio, el control poblacional es la única manera, el tema de las esterilizaciones o castraciones, de tener control poblacional de perros y gatos. Tenemos aproximadamente, nos decían estadísticas de la gente, de las protectoras, de animales, unos 350.000 animales, entre callejeros y semicallejeros, que necesitan ser vacunados. Vacunados, parasitados y esterilizados. Y por qué te digo esterilizados, porque la cantidad de cachorros que tiene una hembra es exponencial. Son 6, 7, 5, 8. No es que tienen diálogo. Con lo cual, si nosotros no logramos castrar 142 animales, animales, 142 animales diariamente, durante 240 días del año, esa es la estadística que sacamos, no vamos a tener nunca control poblacional. 300, me quedé con el número. Me quedé con el número. Es muchísimo. Y tenemos que lograr tener mayores lugares donde haya permanentemente castraciones. En este lugar estatal, que es la casa de las mascotas, se hacen castraciones. Pero ha venido bajando. Del 2014 a la fecha, hemos bajado exponencialmente también los números, teníamos... De intervenciones. De castraciones, sí. Sí, sí, sí. Hoy por hoy, la última cuenta de inversión da cuentas de que hicieron 4.800 y en el 2016 tenía más de 7.000. Con lo cual, algo está diciendo que falta intervención del Estado. Se está descuidando también ahí la población animal. Se está descuidando y entendemos que la única forma de tener respuesta, porque hay muchos veterinarios solidarios, muchos que generan castraciones masivas. Yo que militan esta causa, claramente. Claro, pero que no podemos depender de ello. La política pública se debe planificar, se debe tener en forma sistemática, permanente, gratuita y que tiene que estar presente. Porque después se convive con el animal. El animal enfermo convive entre medias zonas donde hay niños, que se transmiten enfermedades entre animales y personas. Y esto generalmente es un problema de salud pública. Entonces, para nosotros es fundamental que logremos, por ejemplo, en lo que es la zona del vivero municipal, tener un espacio que esté más accesible a las grandes urbanizaciones que tienen muchos animales callejeros, semicallejeros y que necesitan ser castrados. Y esto sí también, ¿no? Hembras y machos castrar. Porque claramente siempre se castra a la hembra. Y también hay que castrar al macho. Sí. Hay que hacerlo porque, es más, tenemos evidencia de que es en el mismo sentido que hay que hacerlo, en la misma cantidad. Y por eso la estadística nos da cuenta de que tenemos que llegar a un umbral de 142 por día. 142 animales diarios. Castracciones por día. En la ciudad de Santa Fe, durante 240 días del año, es decir, los diables, después de un tiempo, ahí vamos a empezar a decir, bueno, vamos a empezar a ver menos animales, callejeros, semicallejeros, cuando vos vas a recorrer distintas zonas. Y que son mejores condiciones. Y mejores condiciones, porque obviamente eso permite que vos lo vacunes, los desparasites, lo castres, y tengas un seguimiento. Entonces, bueno, nos parece un tema importante. Seguro. Que es, a veces la gente dice, no, pero se ocupan de los perritos y no de los niños. Y no es así, porque también es parte de la problemática. Una cosa no implica la otra. Claro, porque muchas veces la gente, el que no le gustan los animales, como que se desentienden. Pero el problema lo tenemos y está. Y hay que ocuparse al que le guste y al que no le guste. Por eso, esto que estamos pidiendo, que tampoco tiene una gran inversión, porque si vos la vas a visitar, es algo muy simple. Sí necesita factor humano. Sí necesita a lo mejor tener prácticas profesionalizantes de la Facultad de Veterinaria de Esperanza, coordinadores que están claramente ya en el municipio nombrados. Pero tener presencia municipal en el tema de animales nos parece fundamental. Porque los barrios realmente necesitan ese cuidado también. Las veredas. Bueno, vos sabés lo que conlleva el animal. Claramente. Mucho descuido de lo público por a lo mejor presencia de animales que si no tienen para huocar la basura, rompen la basura, se esparcen por todos lados. Por eso, la problemática tiene varias aristas. No únicamente el que me guste el animalito. El animal incide en la realidad de la ciudad. Debemos atender. Un tema más antes del corte, y acá sí pido un poco de brevedad, pero me parece que es interesante abordarlo, Marcela. Tiene que ver con lo que se denomina el derecho a jarras. Algo que en Europa y en algunos países de Latinoamérica es sobreentendido. Es decir, vas, te sentás en una mesa de un bar o en una silla de un bar y alguien viene con una jarra de agua fría o agua natural y la deja ahí arriba sin cobrarte un peso. Sin cobrarte un peso, pero sí en situación de consumo. Esto es lo que nosotros hemos logrado sancionar. Lo hemos presentado en su momento con la Universidad Nacional de Rosario, Aníbal Fasendini, quien encabeza la cátedra y quien ya ha logrado, por ejemplo, la ciudad de Rosario, que esto simplemente sea una ordenanza. Nosotros lo hemos logrado en Santa Fe. Hemos participado con el SAFETUR, con el Ente de Turismo, con el Área de Producción, con los gastronómicos también, para que esto sea una certificación y un servicio más al santafesino y al turista. En situación de consumo te ofrecen un vaso de agua, una jarra de agua. Esto para que se entienda es agua de la canilla. Exacto. Agua potable, agua segura, pero que vos apenas te sientes, como vos bien decís, te ofrezcan un vaso de agua. Entendemos que es un derecho al consumidor y es un derecho humano el consumo de agua que es fundamental. Esto incide en nuestra salud, incide favorablemente en cualquier tipo de alimentación saludable. El agua está presente y más allá que vos después consumas un vino, consumas una gaseosa, que el agua esté. Eso es lo que estamos pidiendo y lo hemos logrado. Esto es a voluntad del sector gastronómico. Lo que sí se va a hacer es certificar aquel bar que tenga, andándole un sello, una especie de reconocimiento de ese bar y obviamente que esto sea sin que vos ni lo tengas que pedir. Los mozos nos dan un testimonio. Vos sabés que la propina para los mozos es mayor cuando esto se da sin ningún tipo de pedido y es una especie de servicio que se tiene. Muchos bares hasta lo tienen en un lugarcito donde vos ves la jarra con los vasos, vos te levantás y te lo servís. Nosotros estamos pidiendo que haya un servicio a la mesa. Esto, claro, me recuerda parte de lo que para nosotros en algún punto es obvio, que debería ser obvio el tema de tener a disposición una jarra con agua, un vaso con agua, como cuando se sancionó lo mismo para los boliches. Es decir, ¿cómo no te va a sonar obvio que debes tener acceso al agua? Bueno, tuvo que sancionarse una ordenada en Santa Fe para que ocurra lo mismo. Bueno, en el caso este, quizás el marco es un poco más amplio, es distinto, no es obligatorio, pero, digamos, se está invitando a los lugares gastronómicos a que, señores, pongan a disposición de su clientela el agua. Y le des que sea un círculo virtuoso. Cuando alguien lo empiece a instalar y la gente lo vaya, digamos, internalizando y teniendo como un derecho, que esto sea voluntario, pero que sí se invite desde el municipio, desde el consejo, a que los bares lo implementen. Ya lo hemos logrado con algunos y vamos a seguir dándole difusión porque entendemos que es algo importante. La botellita de agua sale como la gaseosa, es carísimo, entonces nos parece que ya nos estamos probando de muchas cosas. A lo mejor ir a tomar algo, comer una picadita, agua, por lo menos que esté el agua. Marcela, muchas gracias. Gracias a vos, Sergio.